Créanlo, es preocupante. México enfrenta una crisis sin precedentes. La magnitud de lo que se aproxima rebasa día con día al gobierno federal, este parece que no se da cuenta. El país, de acuerdo a pronósticos serios, perderá durante esta contingencia dos millones de empleos. Imagínense, dos millones de familias no van a tener que llevar de comer a sus hogares. Ayer, como comentaba mi presidente, el INEGI estimó que durante abril 12 millones de personas se encontraban en suspensión laboral, lo que quiere decir que han dejado de percibir ingresos y no tienen la certeza de regresar a trabajar. Entre 12 y 16 millones de personas podrían ser alcanzadas por la pobreza a raíz de esta crisis, de acuerdo con un estudio que hizo el Banco BBVA y la Cepal. Se pronunció una caída del PIB de 8.8%, acorde a lo que anunció el Banco de México apenas la semana pasada. De por sí, desde la llegada de Morena al gobierno, ya íbamos muy mal. Ahora, ahora la cosa desafortunadamente está aún peor. Que no nos vengan ahora con su cuento de que la culpa es de la pandemia. Hay que decirlo claro. Llevamos cinco trimestres con una economía por los suelos, que pierde empleo día tras día. O sea, 18 meses con la inseguridad en su peor momento, año y medio sin medicamentos eficientes. Pero además, 18 meses de un gobierno que quiere debilitar las instituciones y poner al federalismo en tierra. No hay duda, el país está retrocediendo porque no existe un proyecto claro de nación y porque se gobierna basado en la ocurrencia y en el capricho. Por tanto, ante este panorama, es preciso no perder más tiempo y tomar las decisiones correctas para ejercer acciones concretas que pongan en marcha nuevamente al país. Al inicio de la pandemia, los panistas propusimos de manera urgente una iniciativa de ley de emergencia y recuperación económica. Sin embargo, van 55 días y Morena, Morena nomás no quiere escuchar. Lo advertimos hace meses, a México le hacía falta elaborar tres grandes programas. Uno, de subsistencia, para evitar un colapso social. La contingencia demanda la necesidad de un ingreso seguro para las familias y un apoyo económico a los comerciantes para que pudieran conservar los empleos. El gobierno federal, por ignorancia o soberbia, no quiere hacerlo y ahí están los tristes resultados. Afortunadamente, los gobiernos estatales emanados del pan han sido responsables y han suplido, en muchos casos con recursos propios, la ineficiencia federal, apoyando a las familias y a los empresarios. La crisis no es más grave gracias al trabajo que han realizado muchos gobernadores del pan en todos los estados. Otros programas para prepararnos a la repertura, incorporarnos de forma gradual y ordenada y muy responsable a esta llamada nueva normalidad. Es necesario encontrar un equilibrio entre el tema de salud y lo económico, pero regresar a la vida económica sin cifras reales y sin aplicar pruebas es como dar palos de cierre. Nuevamente, el gobierno de Morena incita una reapertura cuando 31 entidades del país tienen sus semáforos en rojo. Se lavan las manos y quieren transferirle a los gobiernos estatales la carga política y económica de su fracaso. No lo podemos permitir. Y un tercero, para superar una de las crisis más severas que enfrenta el país, posiblemente la peor que hayamos tenido, y tratar de salir lo más pronto posible de ella. Desde el PAN proponemos una reingeniería a la política social. El centro debe ser el empleo y el ingreso familiar. No podemos quedarnos en la economía de la subsistencia. Pugnamos por un programa industrial de coordinación trilateral con Estados Unidos y Canadá para eslabonar la cadena productiva. Tenemos que preparar recursos para inyectar la promoción turística, detonar nuevos sectores y dar flujo a empresas. Decretar prioritarios el sector de energías renovables, turismo y logística. Es necesario otorgar incentivos fiscales a las empresas, que son las principales generadoras de empleo. Sin embargo, pareciera que para el gobierno federal los inversionistas y la iniciativa privada son los grandes enemigos del país, y no los delincuentes y el desempleo. Pero también les tengo tres buenas noticias. La primera es que tenemos una oposición firme y victoriosa. Una que echó abajo la intentona de prolongar el mandato en Baja California, que acernó el acuerdo para prohibir la producción de energías renovables, que impidió que el Ejecutivo federal utilizara el presupuesto a su antojo. Una oposición fuerte que también detuvo la intentona de revocación de mandato en las elecciones del próximo año, y que ha señalado la corrupción galopante en el gobierno. La segunda buena noticia es que vamos a imponernos a Morena en el 2021, y a limitar de una vez por todas sus abusos. No es posible que piensen que la gente puede ser feliz sin crecimiento económico, sin bienestar, sin un empleo que les permita llevar alimento a sus mesas. Eso es incongrencia y es insensibilidad. Y la tercera, que somos más lo que los que queremos que un México unido, libre y democrático. Somos más lo que creemos que las almas se mueven con el valor del estudio, del trabajo y del esfuerzo. Llamamos nuevamente a estar unidos, a tomar las decisiones correctas, a aliviar el dolor de las familias. Les aseguro, ya nada nos para. Llamamos todos para rescatar a México. Muchas gracias, presidente.